Yo todavía recuerdo cuando me llamaron para venir aquí con una ilusión increíble y verlas aquí disfrutando del día a día, pues aprovechando cada momento, la oportunidad. A mí es como una emoción también porque es una cosa que yo viví y verlas vivir ese momento también a mí me crea una emoción increíble. Al final son momentos que no valoras cuando eres pequeño pero pero bueno son los que te hacen ir creciendo y madurando, ir viendo hasta dónde puedes llegar y más que nada disfrutando. Con esa edad lo era todo, lo era todo, al final los estudios y demás pero bueno, donde mejor lo pasabas con los amigos, con todos los compañeros de clase y todo, pues encima como se vivía siempre con una rivalidad tremenda, pues bueno todos los piques que había al final yo lo disfruto. Y al final yo creo que esas amistades son las que más te marcan porque vives el día a día y así como es el fútbol, también lo vives con ellas y al final es como tu segunda cuadrilla o tu segunda familia así. Mis padres siempre lo han disfrutado mucho, bueno siempre he tenido a mucha familia cerca, mis padres, mi hermano, mis tíos, bueno siempre lo han disfrutado, siempre en casa siempre lo hemos vivido mucho el fútbol, entonces bueno pues desde siempre desde un respeto y desde un conocimiento de que hay que saber comportarse y un saber estar. Qué va, nada, a mí me decían toma la pelota y vete al parque a jugar, o sea que disfrutase, como ha dicho Dani, que llegue el recreo e ir a jugar con tus amigos, o sea, no me decía ni una presión, solo que disfrutase y que si eso que ya llegará, que no hay prisa. Que ellos también disfrutan de que tú disfrutes en el campo, que si te ven bien ellos están bien y si tú tienes algún problema, nada, ellos te van a ayudar, tal, pero en ningún tipo de mal comportamiento, así, o sea, lo contrario, apoyándote y, o sea, sin meterte, sin ningún tipo de presión. Se vas quemando etapas y igual ahora lo disfrutas de otra manera, entiendes que es de otra manera, entonces bueno, se trata de vivir el momento y saber dónde estás. Creo que es al final seguir haciendo lo que sabes y disfrutando en el campo. No les voy a decir que le pongan ganas porque eso ya sé que las tienen, les dirían que tengan disciplina y que tengan trabajo, que desde saber competir y tener respeto van a llegar hasta el máximo que ellos puedan dar, estoy seguro. No hay que tener esa presión, presión yo creo que no hay que tener de ningún tipo, lo que hay que tener es disciplina, lo que hay que tener es mucho trabajo, pero dentro de que se es niño y hay que lo primero disfrutar e ir creciendo, luego ya se verá hasta dónde puedes llegar. Que aprovechen el momento que muchas niñas y niños querían estar donde están ellas y que lo valoren y que aprovechen cada día al máximo y que disfruten el fútbol. Gracias por ver el video.